Antes de que mencionen, ¿tú ya sabes que ganaste? No, no, nada, no sabes nada. Entonces, tú estabas de que puta madre, si llegamos. No, y luego había una tendencia. Es que me imagino que abajo sientan a los de las series de este gringa. O sea, estaba aquí en mil y estaba. Y a Charles Barkley y ese güey es que, ah, sí, que ganan siempre los güeyes de TNT. Y había una comitiva de NFL grande, ¿no? Pero se lo estaba llevando todo el mundial. O sea, arrasando todos los programas y todo lo de la Copa del Mundo. Entonces, es que se entiende, ¿no? Nosotros íbamos bastante seguros con nuestra historia. Pero de repente empiezas a ver la tendencia. Y, o sea, está normal, normal. Pero ya cuando faltan tres premios, sí es de. Ay, hijo de suinche. O sea, sí te empiezas a ganar el rush, ¿no? Y entonces sí veíamos la tendencia y empezamos a dudar así de. Ay, güey, sí o no. Pero bueno, decimos. Hay que bajarnos para que no nos pase lo de este güey, ¿no? Nos bajamos los tres. Bueno, y junto con el director de NFL. Y había una pinche pantallita, güey. Así nomás que tú veías ahí lo que iba pasando. Y bueno, y muy padre porque había justo antes de nosotros un grupo de chavos. Que estaban nominados en el premio anterior. Y ahí, bueno, lo platicamos. Y bueno, yo si quiero entrar ahí a la plática. Nos vimos en ellos, pero hace varios años. Porque hemos ganado. O sea, y entendíamos. Y esa frescura y esa esencia y ese. Y pierden, güey. Y se agüitaron durísimo, ¿no? O sea, de que. Pero creo que en ese momento Iván y yo entendimos que ya no éramos esos güeyes, ¿no? O sea, que ya habíamos vivido un proceso. Como tú dices. No, ahorita está bonito el premio. Pero venimos de años de mucha chamba. De mucha experiencia. De ganar, de perder, de quedarnos sin lana. Y en ese momento dijimos, güey, ya no somos esos güeyes. ¿Sabes? O sea, creo que. Creo que no lo vamos a ganar. Y en eso el güey de seguridad nos dice. Ah, siguen ustedes, ¿verdad? Métanse. Y nos mete hasta adelante. Así de. A la escena. O sea, también bien chido esta parte como de Fight Club. Entre. Entre paisas. Así en otro país. Eso es bien chido, ¿sabes? Era un país. Era un mexicano. Porque era un latino. Y yo, güey. No, no, no. Métanse. Métanse. Entonces, como que desde ahí empezamos a sentir un rush distinto, ¿sabes? Ah, güey. Y nos metimos. Llegamos con otro de seguridad así adentro y también. ¿Qué? ¿Qué? Ah. Métanse. Métanse. ¿No? Ya. Venimos así en cascada. Y pues finalmente estuvo muy padre porque ya así escuchamos así el Diana Flores. Y había dos de Diana Flores. O sea, uno que era como un reaction video. Ya. Y nosotros. Entonces, así hizo como una pausa de medio segundo que para nosotros fueron como tres días, ¿sabes? Así de que Diana Flores y nosotros. Sí, como andé mi. ¿Qué, güey? Diana Flores. Y podía ser la campeona de Mextape del nuestro o el otro. Y esa pausita que hizo que ya después la ves, güey. O sea, no es ni un segundo. Pero ahí, o sea, se alargó muy cañón. Ay, ay, no sé. O sea, yo también, o sea, lo viví con mucha certeza este. O sea, sí, y también, o sea, como que me parece chido como compartirlo porque en otras nominaciones, este, todo cool, todo bien, ¿no? O sea, estás así como manejando bien el nervio. Pero a la hora de que están anunciando la categoría que vas, güey, o sea, un pinche nervio. Que casi, casi, o sea, no, no quedamos, ¿sabes? O sea, no dicen tu nombre y hasta me dices, puta, qué bueno, güey. ¿Sabes? O sea, del pinche nervio que sentiste. Sí, gracias. ¿No? O sea, como muy cabrón. Y, y bueno, ¿no? O sea, pues tres Grammys y después el Emmy el año pasado estuvo más tranqui. Pero en este había como mucha certeza, ¿no? Y lo platicábamos, o sea, obviamente cada quien lo va viviendo diferente. Pero, pero creo que yo también, o sea, como que lo solté, ¿sabes? O sea, tiene que ver un poquito como con esto de, de sí desearlo, pero, pero también no depender de ello. O sea, como esto que dicen, o sea, ya, ya es evidente toda la chamba que hemos hecho, ¿sabes? Ya es, o sea, el, el, el premio puede ser la cereza en el pastel, pero el pinche pastel está bien fundamentado. Entonces, incluso ya que estábamos adentro del teatro y que dijeron de Ana Flores, o sea, sí sientes nervio, pero, pero había ahí certeza. Había como claridad de, güey, este es nuestro, nos lo vamos a llevar con nuestra banda a México. Pues es, es una confianza, ¿no? Sí, es. Lo que ha generado, al final de cuentas. Y lo que sí te va a tener al, o sea, el premio en la mano, bueno, que yo lo viví es la felicidad compartida. O sea, a mí, creo que me pegó hasta que vi los videos de, ¿sabes? O sea, mi mamá llorando y, o sea, que dices, o sea, eso es lo más bonito del premio, ¿sabes? O sea, como. Sí, porque también creo que al final de cuentas te dan el premio, te emocionas, qué gran momento, te vas a dormir, te felicitan una semana. Un fiestón, eso sí, ¿no? Un fiestón, eso sí, no, cuál dormir, nada más, un fiestón. Pero supongo que pasan unas semanas y, y luego, ¿qué, no? Entonces es. Sí, sí, es el que, el que la gente se lo apropie es lo, lo más hermoso que hemos vivido, ¿sabes? O sea, como ese, ese Emmy es para México, ¿no? Y es para Jalisco, ¿no? Y esta banda que dice, cabrón, es un orgullo y no mames, tráiganselo. Y ese Emmy es nuestro, o sea, que se incluyan lo más bonito que nos ha pasado, ¿no? Y obviamente nosotros siempre estamos ahí, pero hay un, hay, o sea, este premio no es nomás para la banda que chambeó con nosotros en, en esta producción, ¿no? O sea, llevamos años con esta productora, con Cobra Films, trabajando con un montón de gente bien talentosa y estamos ahí representándolos, ¿no? O sea, los llevamos con nosotros, ¿no? De este y de todos los proyectos, porque, porque como dices, este es como, este es un premio para todo, ¿sabes? O sea, es un premio que se nos da por, por la chamba que hemos hecho por años. Y, y yo de, de las cosas que, que, que realmente disfruté, porque, porque el premio, o sea, de repente me dicen, güey, ¿cómo estuvo? No, pues llegamos, ganamos y nos fuimos, ¿no? No, o sea, así es, o sea, a veces te toca ganar, a veces no, pero cuando ganas, güey, ganamos y, y, y listo, ¿no? O sea, fotos de emoción, pero como dices, pasa. Y, y yo, muy feliz de llegar ahí con mi mejor amigo, ¿sabes? O sea, llevamos pinches 15 años chambeando juntos, no es fácil en este medio, ¿sabes? Ninguna, cabrón. Y llegar ahí más claros que nunca, o sea, como, como disfrutarlo con tu brother. O sea, triunfo, triunfo total. Sí, eso es lo más bonito, o sea, yo, de lo que aún me acuerdo es cuando dijéramos tan hombre y nos decimos así, ¿sabes? De, ¿por qué? Eso es, eso es, eso es el premio, ¿no? O sea, me acuerdo que nos subimos al escenario, bueno, hubo un highlight increíble, que estaba Shaquille O'Neal y nos hace así a los ojos. Ah, no. Ah, eso. Ya, desde ahí, para mí fue una señal de la vida, ¿sabes? Que Shaquille O'Neal te voltea. Sí, primera fila, Shaquille O'Neal, o sea, el güey más carismático del universo, güey. Está muy cabrón, o sea, de repente siento una mirada así, potente, volteo, y el Shaq. Y yo. Perro, ¿sabes? Es un perro, pero, o sea, ¿en qué se acuerdan de estar arriba? Yo me acuerdo que este güey me dio el premio, de eso no me acuerdo. No me acuerdo ni del speech, no me acuerdo, ¿me explico? O sea, sino que me lo pasó. No, no escuchas nada, no escuchamos nada. O sea, porque el speech lo dio el, pues, el director de la NFL, entonces, me acuerdo de eso, y me acuerdo de estar buscando un vestido morado, porque, porque queríamos ver a Diana, porque finalmente estábamos ahí por ahí. ¿Quién estaba ahí? Ahí estaba. Diana estaba atrás porque se había ganado el otro premio, el del comercial, y nosotros así, y de repente sí ya vivimos así, corriendo el vestido morado, y también ese fue un momento bien chido, como el, we deliver, ¿sabes? O sea, lo platicamos y le dijimos, vamos a contar tu historia, y que finalmente, o sea, está ahí, como cerrar ese ciclo, también como con ese compromiso con el personaje que te entrega todo, es bien bonito, ¿sabes? Es el, aquí está. Qué chingón. Sí. Pues muchísimas felicidades por eso, ¿eh? Gracias, gracias, carnal. Y, y. Ya lo traeremos, ¿no ha llegado? Sí, sí, ahí, lo andan pimpeando, lo andan pimpeando. Pinche NFL, es el que nos hicieron, se lo llevó al NFL. Se lo llevó al NFL. Se lo pinché, pero bueno, este, ajá, grandes colaboradores, pero bueno, ellos como productores generales, se lo llevaron, la verdad nosotros no lo queríamos traer. Pero bueno, ya están haciendo los nuestros, ¿no? Ya, ya llegarán. No, pues qué chingona historia, felicidades. Yo no puedo ni hablar, güey, trae la pinche gargaz, que me llevaron al borde de las lágrimas. Ay, que la agarren, que la agarren, vétala. Dinos, dinos qué sientes, carnal, no hay pedo. No, ¿dónde vas? Es que vale, qué emoción, qué emoción. Conecto, güey, ¿no? La vida, o sea, está, está muy cabrón, está chido, güey. Y incluso les he puesto que si platican los éxitos, hay pinches adversidades dentro del éxito, ¿no? Y a mí me genera mucha empatía y mucho sentimiento el ser lo difícil que es, cabrón. O sea, yo sí conecto con eso y a mí me conmueve mucho ver a otros mexicanos triunfar, a otros seres humanos. Deja tu México. Yo disfruto, estoy aprendiendo, no es cierto. He ido aprendiendo a disfrutar mucho del triunfo ajeno, cabrón. Que no es algo que se me inculcó y no se, no es que no se me inculcó, creo que sí se me inculcó, pero no se me daba de manera natural. Y conectar con su historia, conectar con su éxito, y el, 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 mucho, el, lo padre de contar estas historias para mí es, es lo que le dices a tu subconsciente de, sí se puede, cabrón. Y no pienses que porque tú estás pasando por ciertas circunstancias, tú no puedes. Todo si estás dispuesto a hacer la chamba, si estás dispuesto a comprometerte, si estás dispuesto a hacer los sacrificios, ¿no? Porque mucha gente dice que quiere, pero a la hora de los putados, a la hora de poner tu billete, a la hora de poner tus horas, este, a la hora de hacer los sacrificios, la gente se echa para atrás, cabrón. Esa es la realidad de, de, de la mayoría de los humanos que dicen cuando quieren algo, y ustedes son un testimonio a, si te comprometes, si estás dispuesto a hacer la chamba sin importar el resultado, porque yo entiendo lo emocionante que fue para ustedes el, el, pues si no se lo hubieran ganado, creo que estarían igual de orgullosos. O, la verdad ni sabíamos que se iba a inscribir a los emis, ¿eh? O sea, no, no, no teníamos ni idea de que esa pieza en sí se podía inscribir a los emis y así. O sea, realmente fue una sorpresa. ¿Cómo empezaste con eso, no? O sea, a mí me conmueve mucho eso, porque a mí, en mi historia me cuesta mucho separarme de los resultados. Muchas veces pienso que soy el resultado. O sea, a mí personal, ¿no? Y el, el, el no ser resultadista, ¿no? Este, el, el conecto con eso, cabrón, ¿no? Yo, yo antes de, ahorita llevo ya dos años retirado, este, yo fui, amo los deportes. Desde niño, mi abuelo me inculcó, mi familia, soy, he practicado todos y, y estuve, eh, practiqué básquetbol casi durante toda mi, o sea, fue como que me comprometí. Y me, me tuve que retirar por un problema, salí positivo en un antidoping y me corrieron del equipo, cabrón. Entonces ya traía un, un rollo ahí, este, pues, traía pedos internos. Lo que no se dan cuenta es que a la hora que me corren del equipo, me fui de gordo en tobogán, porque era lo único que me estaba sosteniendo en ese proceso y terminé 20 mil veces por, ¿no? Pero bien chistoso, hace, yo ya llevo 14 años limpio, sin tomar ni consumir nada. Y, este, y hace siete años, ocho años, nueve, empecé un proceso en conocí el CrossFit. Y como que fue mi revancha y me comprometí durante siete años. El negocio lo puso, o sea, Luis los primeros años me veía, si yo llegaba, llegaba después de las diez de la mañana y me iba a las cinco de la tarde porque entrenaba en la mañana y en las noches. Y había terapias y me comprometí con ese proceso, ¿no? Pero comprometido, cabrón. Fue mi revancha conmigo mismo y fueron siete años de humano, terminó de dar el brinco ahorita que me retiré hace dos años porque ya nos pusimos a realmente chambear. Porque antes mi prioridad era el CrossFit y todo lo... Entonces te conecto mucho con esa parte de sacrificio. Ahora nuestro reto es humano, ¿no? Tengo mucha empatía en su historia porque conecta con la mía y eso es lo que me conmueve, cabrón, ¿no? Y...